delante de Dios pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos voy a parar aquí trampas para los adoradores una de esas trampas es la hipocresía el mensaje de Jesús a esa multitud empezó con advertencia a la hipocresía juicio futuro anuncio de un infierno porque Jesús sabe que nuestras almas son inmortales yo tengo un principio cuando llegué aquí en esa tierra pero mi alma no tiene fin ¿me entiende? y mi alma tiene una trayectoria que se acaba o al cielo o al infierno dependiendo de mis decisiones hipocresía hipocresía un mensaje un mensaje único interrumpido por algunas preguntas iniciado en el capítulo 11 cuando hablamos del tema del tema de la hipocresía nos gustaría mejor decir a alguien que es un ladrón que es un mentiroso pero la palabra hipócrita es una palabra muy fuerte el peligro para los adoradores es de caer en la hipocresía es una palabra que disgusta que deja un mal sabor en la boca falso suena mejor fraude mentira pero la palabra hipócrita es lo contrario de verdadero sincero franco hipocresía hipocresía pertenece a otro lugar tiene un sonido religioso seducción hablando mentiras sobre nuestra situación financiera sobre nuestro éxito nuestra prosperidad hipocresía es alguien que engaña algunos en el antiguo testamento se volvieron así los grandes los ungidos el rey David el glorioso ungido de Dios el cantante el profeta el rey el hombre de Dios un día pecó adulteró mató escondió su pecado y regresó al palacio y del palacio se sentó en el trono de la justicia para hacer justicia había dos formas era lo que se llama un actor la palabra hipócrates en griego solamente es un actor es alguien que pone una máscara aunque si está triste en el interior puede poner una máscara de gozo expresa a los otros lo que él no es David haciendo justicia enfadado con una unción de justicia pero en su corazón con pecado y se encuentra en la Biblia en varios lugares hombres he notado hombres no he buscado mujeres con dos dos formas de vivir hipócrita un hipócrita David era un actor ahora estamos en un tiempo donde las películas televisiones movies pagamos gente para ver sus juegos como actúan vemos en la película un padre de rodillas con los mocos cayendo llorando su hijo muriéndose y nosotros sentado con palomita llorando mi esposa hace unos años vio una película yo estaba ungido espiritual en mi cama durmiendo una de la mañana abre la puerta del cuarto y me dice Vicente murió ay yo hice un salto en la cama y dijo ¿quién murió? me dijo Mel Gibson murió en la película dijo oh padre santo no la voy a matar porque no es cristiano pero lloramos reímos y te fijaste que los actores las mujeres yo me fijé cuando lloran no es como mi esposa cuando mi esposa llora tiene la nariz colorada colorada red rouge los mocos le salen así y sale por los ojos ha visto una mujer llorar parece que son las fuentes del cielo no paran de llorar busco un grifo para parar yo me fijé en una película he visto una actora llorar y no tenía la nariz colorada y no tenía moco y me di cuenta que era una mentirosa muy bien pagada los hipócritas eran solamente actores Jesús dice cuidado no caiga en la trampa de la hipocresía bueno los hipócritas hipócritas religioso pretende tener la verdad espiritual como conquistar la muerte y entrar al cielo pretende hablar en el nombre de Dios juzgar en el nombre de Dios pretender ser santo justo recto tener poder hablar en el nombre de Dios capaces de formar y preparar aquello que lo siguen esos hipócritas son los más peligrosos son los hipócritas 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 religioso no poseen lo que pretenden tener y no puede dar lo que dicen que tienen estoy hablando porque sin juzgar a nadie yo sé que aquí en México son gente buena gente los franceses son peor todas las religiones todas las falsas religiones son de tipo hipócritas Lucas 12 56 una palabra fuerte hipócritas sabéis discernir la faz del cielo y de la tierra como no discernáis este tiempo Lucas 11 44 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que soy como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben Mateo 23 1 entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo y ahí empieza todas un grupo de maldiciones imagínate la primera vez que he leído la Biblia descubrí que mi buen Jesús mi amado Jesús maldecía descubrí en la traducción francesa en la traducción